Música Gente, aquí viene nivel 9 de plantas con trazo Digamos que no dejamos que terminamos este nivel en el nivel 8 Pero realmente vamos a acabar este nivel Todo este canal esperó esto Todo este canal esperó este nivel, nivel 9 Todo esto que esperas Tum, tum 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 La moceta claramente que te sabe tu vida Esto Esto y Yo creo que sí, también Vamos con la Gracias, gracias a todos por venir Veo un montón de personas que quiero muchísimo Si pasemos, si pasemos este juego Voy a tener, uuuh Esto va a ser muy difícil porque en el final va a ser muy difícil Es un robot que duele muchos, muchos golpes Muchos golpes Muchos, ¿verdad? Estoy muy difícil ONEY Casi todo lo hizo Julieta, pero no la encuentro por ningún lado, la voy a ir a buscar. Ustedes se encargan del cierre, mi mamá no va a venir y voy a ir para mí, si te ojo con la caja, ya sabes. Sí, bueno, mamá que es azul. Con la prometida que tengo, ya vamos a la lectura. ¡Ay, Dios mío! Casi llegamos al último día, porque estamos en el día de hoy. ¡Gente! Pero, ¿sabe por qué este vídeo? Es que... Es que este es mi gameplay. ¿Sabes? Este es mi gameplay. Si tengo millones de suscriptores, lo voy a hacer de poco. Y voy a hacer MUCHOS directos. Y muchos vídeos. Seguimos A. Si este vídeo llega A. Este paso muy difícil. Este paso muy difícil. A. Si es mi likes en este vídeo en... Un poquito que quiero tomar, ¿verdad? Y noto que voy a hacer MUCHOS directos. ¡Ay! usa tu queso si usas tu queso me desmayo usa tu mantequilla usa tu mantequilla me desmayo 100, 100, 100, 100. 100, 100, 100. Tengo que hacer más. Aquí voy a correr 100. Te siento. 300 dólares. Aquí necesito 300 dólares. Después la cara de... No, pero... Una mantequilla está bien para ti, total. Nada, nada. No me digas que no... Tengo que poner una de las más cosas. Tengo que poner una... No, pero no. Es porque truco. No, pero no... No, pero... No, pero no... No, pero la cabeza ha encima de la cara. Lo tengo que tener que estar de acuerdo con dos sáenzas. No, pero- No es así. No es así. ¿Sabes por qué? Porque yo ahora estoy en una nave tapada de unidad. Que el escala de una aplicación en mi celular, en donde estoy con nosotros nuevos chicos, muy churros y muy interesantes. me esta poniendo la cara de me esta poniendo la cara de la mas cara del mundo wey me esta poniendo la cara de mi tucura lleva porque yo te tiro la mala en tu cabeza me acabo de gastar 50 una acción acabando mi cara wey tengo que poner mas papas en menos cuantos mil dólares me esta poniendo la cara de me esta poniendo la cara de mi tucura me esta poniendo la cara de mi tucura me esta poniendo la cara de mi tucura mi tucura me esta poniendo la cara de ¡Porfís! ¡Están desmayando mi cara! ¡Usa tu mano, Marías, que me acabo de equivocar de... ¡Bake! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No me digas, 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 tengo en mano. No me importa, no tengo que usar acá. Y también aquí para salvar mi vida. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Enmencien muertes. La vida de ti, la vida de ti, pero que acabo estoy pensando en este, ah verdad, verdad no mire esa cosa, papa, papa, y esta papa y la sol, uuuy, espere que se va a quitar, chilote que cacharría que come marina, fría también, tú, tú, y tú, no creo que hay más, pero hay lo que elijo es, No te pases más Un ajo Es el ajo de la suerte 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 El ajo es mi vida El ajo es mi vida Es como la vida Es como la vida Voy a cambiar Tengo mi poder en las manos Aquí A carajo Bueno que no te voy a sacar Cuenta por qué te cambiaron Voy a probar Pero primero tengo de Sin ayuda de Sin ayuda de Sin ayuda de Otro No lo voy a poner Creo que se vaya abajo El ajo Lo voy a poner Tengo de Tengo de Tengo de Tengo de Tengo de Y ella es porque tiene recorso de su sueldo. Y ella es porque tiene recorso de 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 sueldo. y tenga estupidez que no chiquen en la poladora. ¡Hulu! ¡Find your phone by Clap Finder! ¡Try it now! ¡Para la! ¡No la he visto! ¡Te mostré! ¡Oh, de nuevo! ¡Oh, de nuevo! ¡Jajaja! ¡Ya, vamos a rebajar! ¡Jajaja! No solo las parejas llegaron al set, sino estas madres, las zonas, María Victoria Santana, para que se ponen la espalda, y las zonas de la tienda, y las zonas de la tienda, son dos mujeres en fin de semana. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué malo la cabeza! ¡Jajaja! ¡Ese! ¡Vaya la tienda! ¡Se puso todo! ¡Jajaja! ¡Se puso todo! ¡Se puso todo! ¡Se puso todo! ¡Se puso todo! ¡Wow! ¡No creo que muera! ¡Wow! ¡Muy! ¡ history! ¡Muy! ¡Hice! ¡Bueno! y 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